¿Qué es el fenómeno de que todos llevamos un niño adentro? Las cosas son teorías, hipótesis. Usted si ha tenido algo de experiencia podrá decir, sí, puede ser, a mí pasó, nunca se me ocurrió, ah, no se me había ocurrido. Es para análisis personal nada más. Usted evalúa si le parece que es de recibo o le parece que no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sexo anal es de por sí de una higiene bastante complicada porque evidentemente que salen del ano casi con seguridad restos de heces de materia fecal que tiene su olor característico. Las personas que no se ven complicadas por ese olor fétido, desagradable, es probable que logren en ese acto ir a una etapa de regresión del niño cuando éste aún no sentía asco. Entonces, ese niño que llevamos dentro, entre las personas que practican el sexo anal con todas las consecuencias olfativas que esto pueda carrear, es muy probable que si a pesar de todo siguen disfrutando de la experiencia, es porque logran trasladarse a una etapa propia pero anterior a aquella en la cual la cultura nos impulsó asco, el rechazo al olor de la materia fecal. Entonces, es interesante pensar que las personas que lo practican sin ningún obstáculo, quizás tengan la particularidad de ubicarse en aquella etapa de la infancia cuando aún no se había desarrollado el asco, que es un fenómeno cultural producto de la educación.